Continuamos y ahora vía Zoom nos acompaña Henry Kronfle, candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, candidato. Muy buenas noches, un gusto estar con usted. Un saludo para usted y la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Candidato, veíamos que Colombia ya envía 440 megavatios a Ecuador para hacer frente a esta crisis energética. Sin embargo, pues esto no es suficiente porque los cortes continúan. ¿Qué más debe hacer el gobierno para ya no tener más apagones? Bueno, muchas gracias. A ver, sí, eso es una cosa que lo veníamos pidiendo hace algún tiempo atrás. Hace un año tuvimos la oportunidad de firmar porque la transmisión máxima con Colombia son 450. Me alegro que nos den 440 megavatios ahora. Hay que recuperar un parque termoeléctrico. Ahí puede haber entre 550 y 600 megavatios. Eso es urgente. Hay que echar a andar la barcaza que trajeron a la capacidad que supuestamente dice que tiene, que son 100 megavatios y no 12, ni 40. Por otro lado, hay que liberar las licencias ambientales de los 780 megas que hay en proyectos fotovoltaicos y eólicos. En el país solo se han liberado 10 licencias ambientales con la segunda ministra de Ambiente. Esperamos que lleguen pronto las turbinas que han comprado el Ecuador, que eso podría ayudar también en alrededor de 200 megavatios aproximadamente. Y con eso más, ahorita Toacho y Pilatón que ya acaban de echarse a andar, deberíamos de tener, digamos, un déficit mínimo. El déficit es aproximadamente 1.250 megavatios y deberíamos estar cubiertos alrededor de un 80% en este momento, con todas esas cosas funcionando. Ahora, en otro tema también, candidato, pues algo que aqueja a las familias ecuatorianas, que preocupa, es la inseguridad, ¿no? ¿Qué se debe hacer para combatir a la delincuencia? ¿Usted tiene un plan de trabajo? ¿En cuántos ejes está definido para aplicar en caso de ganar la presidencia? Sí, como no tenemos un plan de trabajo, porque lo primero que hay que entender es que este gobierno, desafortunadamente, que nosotros le hemos denominado un gobierno Nini, que ni entiende, ni gobierna, ni resuelve, no ha hecho nada con ese plan Fénix para combatir la delincuencia. Al contrario, Ecuador es ahorita el país con más asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes en América Latina. Y la primera causa de muerte de niños son los asesinatos. Entonces, hay que actuar inmediatamente. Número uno, el primer eje es la delincuencia internacional. Eso se combate con ayuda internacional porque esa delincuencia supera las fronteras del Ecuador. Ahí hay que trabajar en integración de base de datos, renta de espacio satelital, control de los mares, control de las fronteras terrestres, eliminar los plazos clandestinos, escáneres en los puertos, cámaras de reconocimiento facial en los puertos, políticas migratorias a través de visas para ciertos países, etc. Luego tenemos la delincuencia común, el segundo eje. Robo, asesinato, secuestro, violación y vacuna, que ya no solamente es a los locales comerciales, también ahora es a las casas. Ahí se necesitan varias cosas. Patrullaje preventivo 24-7 por cuadrante, se necesitan las camionetas, la gasolina para las camionetas de la policía, el rancho, es decir, la comida para los policías y la dotación en chalecos, balas, cascos y pistolas. Luego tenemos los operativos con inteligencia y contrainteligencia para capturar a los delincuentes, pero sobre todo, una vez que llegan a la cárcel, tienen que estar en la cárcel y controlar la cárcel el Estado. No es posible que un Estado no pueda controlar la cárcel. El tercer eje es darle la misma sentencia que tienen esos delincuentes a los otros delincuentes, que son esos fiscales y jueces corruptos que sueltan a los delincuentes, y entran y salen a las cárceles como si fuera el cuarto hotel. Esos fiscales y jueces corruptos que sueltan a los delincuentes deberían de tener las mismas penas irse a la cárcel con el mismo tiempo que los propios delincuentes. El cuarto eje es el eje de la recuperación de la sociedad a través del deporte, a través de la prevención de los actos delincuenciales, a través del fomento a las actividades del cuerpo, y ahí se necesitan, por ejemplo, áreas verdes, canchas, lugares de esparcimiento, y también, por supuesto, capacitación. En otro tema también, algo que genera bastante preocupación en las familias ecuatorianas es el tema económico, pues con estos apagones se han perdido muchas plazas de trabajo. ¿Cuál es también su plan en esa materia, en la económica, en caso de ganar la presidencia? ¿Qué planes se van a aplicar para tratar de reactivar a los emprendedores, a las familias ecuatorianas, a la gran industria también? Bueno, mire, hay varias cosas. La generación de empleo se tiene que dar desde el lado público y desde el lado privado. Todas las políticas de nosotros van para devolverle el billete al bolsillo de la familia ecuatoriana. Si recuperamos la economía de la familia ecuatoriana, gran parte de los problemas se pueden resolver, y por lo tanto se pueden resolver los problemas del Ecuador. No es al revés, sino es que vamos a rescatar al Ecuador sin recuperar la capacidad económica para que pongan solución a las propias familias ecuatorianas. Ahí, vuelvo y les repito, la política es billete en el bolsillo a la familia ecuatoriana. Primero está tu familia, antes que cualquier cosa. Y en ese sentido, vamos a generar empleo desde el lado público y desde el lado privado. Desde el lado público, cambiando el presupuesto general del Estado para bajar los gastos, subir los ingresos, y no con impuestos, sino con crecimiento económico, bajando impuestos. Ya lo voy a explicar. Y entonces podemos generar desde el presupuesto general del Estado una obra pública que no sea uno de cada 100 dólares, sino 20, 30 de cada 100 dólares del presupuesto. Se va a la obra pública y entonces se genera la construcción de carreteras, de hospitales, de unidades de policía comunitaria, de escuelas, etc. del lado público. Del lado privado, bajando los impuestos, se le devuelve el dinero al bolsillo del ciudadano. El ciudadano puede comprar más, la empresa vender más y tributar más a consecuencia por la expansión económica, invertir y generar el empleo por el lado privado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la familia? Primero, mejorarle su capacidad de compra, mejorarle su economía común, bajando el IVA del 15 al 12% y posteriormente al 10% al final de mi gobierno. Segundo, quitándole el IVA a todos los productos de la canasta básica, shampoo, jabón, detergente, pasta de dientes, etc. Le vamos a quitar el IVA a todas las herramientas agrícolas, machete, pala, pico, arado, bomba. Le vamos a quitar el IVA a todos los insumos médicos, geringuillas, gasas, algodones, esparadrapo, cinta quirúrgica, guantes, mascarillas, etc. Y entonces, al hacer eso, inyectamos más dinero en el bolsillo del ciudadano. También estamos, en los próximos días vamos a hacer una propuesta de alza del salario y de recuperar los bonos de desarrollo humano que se han perdido, sobre todo a la gente que es más vulnerable, gente de la tercera edad, gente con enfermedades catastróficas, madres solteras, gente que no tiene ingreso en absoluto y que tiene algún problema. Y por el otro lado, estamos estudiando una fórmula para equiparar las pensiones de jubilación justamente para que los jubilados que no tienen otro ingreso más que la pensión de jubilación les alcance mucho más de lo que les alcanza hoy en día esa pensión de jubilación. Así trabajamos en la familia y trabajamos en la economía del país. Señor Cronfle, también una pregunta para el público manadita que en esta noche nos está viendo y también escuchando a través de Radio Amiga 90.1. Si llega a ganar la presidencia, ¿cuál es su plan para esta provincia? Que hace varios años, en el 2016, pues sufrió un terremoto, hay muchas familias en la zona norte que todavía esperan una vivienda, recursos de cierta manera mal administrados según informes y todo lo demás. ¿Qué plan tiene para esta provincia si llega a ganar? Primero, la provincia tiene que recibir por la fórmula de distribución de dinero que se aporta por constitución y por ley a la provincia, tiene que recibir más porque la provincia produce mucho más de lo que recibe. Segundo, hay que rehabilitar el campo. Se necesita crédito oportuno y barato en el campo, se necesita fomentar e incentivar el campo a través de programas de riego, incentivos a la producción, seguro para la siembra y la cosecha, comercio justo que pueda llegar al productor al mercado sin pasar por el intermediario. Se necesita recuperar el seguro social campesino, eso es muy importante también. Y como digo, los programas de riego y tecnología en el campo, semillas de alto rendimiento y para los ganaderos pajuelas de esta clara. Eso se necesita por un lado y el fomento de las exportaciones también, tienen gran potencial en Pitajaya, por ejemplo, la provincia. El tema de seguridad es fundamental en la provincia. Hay alto índice de inseguridad con el plan que le acabo de desarrollar. En el tema de la pesca, también se necesita una canasta básica para los repuestos del sector pesquero para que vayan con cero IVA y crédito oportuno y barato, con tasas preferenciales a largo plazo, que permita recuperar este sector. También se necesita eso, ese fomento a la actividad pesquera dentro de la provincia. Y como le dije, en materia de infraestructura, también la red vial de la provincia está altamente afectada. Yo estuve recientemente en la provincia. Creo que se necesita una recuperación de la red vial también. Y el fomento al emprendimiento y a los pequeños productores. Eso va a ser sumamente importante. Y en cuanto a los jóvenes, también estos proyectos para emprendimiento juvenil, para poder hablar de economía naranja, para poder hablar de economía circular, son temas muy importantes que van a requerir los jóvenes para poder emprender y sobre todo aquellos que no tienen en este momento colateral para dar ni garantías para dar que puedan acceder al crédito y así poder llevarlos a emprendimiento. Pero necesitamos sobre todo energía, hoy seguridad y generación de empleo y generación de ingresos a través de lo que va a verse también esta región beneficiada, que es el tema justamente, esta provincia, que es el tema justamente de la reducción de impuestos. Perfecto. Señor Cronfle, agradecemos su presencia en este pequeño espacio para abordar estos temas y esperamos a futuro tenerlo nuevamente acá en la provincia para seguir conversando. Muchísimas gracias. Siempre va a ser un gusto. Y como le digo, primero tu familia, primero el dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana y así podemos resolver muchos de los grandes problemas que tenemos y así resolvemos los problemas del país. Muchísimas gracias. Muy amable el candidato. Es Henry Cronfle, candidato presidencial por el PSC. Vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos.